Y ponga muchísima atención, si tras un año de usar cubrebocas, usted se siente como adolescente por la cantidad de acné que le ha salido en el rostro, pues no se sienta solo, ¿eh? Y por favor, tome nota. Acné en tiempos de COVID. Le llaman máscné y es provocado por el uso diario y prolongado de los cubrebocas. Aunque este insumo nos protege de virus y bacterias externas, debajo de él, la humedad y el calor favorecen el crecimiento de ácaros y bacterias. El roce constante sobre la piel acentúa la irritación y los brotes de acné, incluso en personas que nunca lo padecieron. Ante la pandemia, dejar de usarlo no es una opción. La recomendación es usar cubrebocas de algodón y evitar materiales sintéticos, pues estos obstruyen los poros y aumentan la irritación. El máscné empeora si se usan con filtros. Lo indicado son los quirúrgicos. Si hay irritación o demasiada humedad, es conveniente buscar un lugar seguro donde retirarlo para dejar respirar la piel o cambiarlo de inmediato. Los desechables no deben reutilizarse. Los de tela deben lavarse con agua y jabón después de cada uso. También es útil evitar el maquillaje y limpiar la piel con productos no agresivos. Además, reducir el estrés es importante, pues este activa las glándulas sebáceas y favorece la aparición de granitos. Si el problema empeora, lo mejor es acudir a un dermatólogo para controlar los brotes de acuerdo a cada tipo de piel. Pero por ningún motivo deje de usarlo.